En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Bucler 00 quiere un año más apoyar a las mujeres en su lucha contra esta enfermedad, a través del reto de Pilar. Pilar Cruz superó el cáncer de mama hace tres años y ahora quiere buscar apoyo para las mujeres que pasan por la misma situación que vivió ella. Es cierto que hay muchísima gente que por el motivo que sea, porque no se encuentran cerca, porque están lejos de sus casas o lo que sea, no tienen a sus seres más queridos cerca, por lo tanto, muchas veces, o aunque los tengan, necesitan una ayuda adicional. Por eso el apoyo psicológico es tan importante y por eso nosotros luchamos por conseguir ese reto de Pilar para destinar el dinero que se recaude al apoyo psicológico. El fin de este reto es conseguir 22.000 mensajes de apoyo que se transformarán en 22.000 euros destinados al apoyo psicológico tanto para las mujeres con cáncer de mama como para sus más allegados. Y es que, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, el 47% de las mujeres con cáncer de mama sufren algún tipo de trastorno psicológico durante la enfermedad. Bueno, en principio, las pautas que ofrecemos a las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama son, en primer lugar, que conozca lo que le está ocurriendo, que busque información, que pregunte, que confíe mucho en su equipo médico, en los profesionales que la atienden. Pilar cuenta con varias herramientas para alcanzar este reto. Virtualmente, mediante un diario escrito por ella misma sobre cada una de las carreras en las que participa, en tesientabien.com, a través de su página de Facebook, o físicamente en el buzón solidario que Bucler00 ha puesto en cada una de las carreras. Con más de 14.000 mensajes de apoyo ya registrados, se busca conseguir los 22.000 mensajes en las últimas carreras de Barcelona y Zaragoza, para ayudar a Pilar a conseguir este gran reto solidario.